¡Gracias! 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 Sobre mi caballo Caballo despacio En busca del destino Final del camino Luna llena Luna llena Esa derrota Pero hoy no iré solo Pinto mucho acorde yo No le importo a ningún dios Ni tu dios no importa Hoy es el día Hoy moriré Los buitres esperan Verme caer A pie Voy a la batalla No me importa A dónde Estaba esa quieta Vente al enemigo Clávate un frío frío Entre sus sueños ¡Voy dron! No me importa Esa derrota Hay que no iré solo Sigo esa senda sin final acá Camino seguro a un viaje sin final El paso se firme, se firme, llegará A mí cambia de salud Porque llora cuando llegue el final Los sueños partirán Donde la fob y el descanso hallaré ¡Hallaré! Horas atrás lloré como hace años No puedo evitar tomar el último tren Desde el antes me gritando el viaje Siempre mi corazón le llevaré Saliendo de cuna y viajando a la luz No te voy a separar si intento que morir Camino de salud Por quien llora cuando llegue el final Los sueños partirán Donde la paz y el descanso hallaré Camino de salud Por quien llora cuando llegue el final Los sueños partirán Donde la paz y el descanso hallaré Bajo la luz de tu ser Siento a llorar, tantas días perdidos en ti Un sueño encantará, pero no será igual Triste balanza se dejando hacia el lado de la oscuridad No podré volar hacia donde está, en mi corazón, siempre te encontrarás Si a tu olor no se vives en ti, dame un abrazo para no volver Sufrante la sola, noches con temor, hallan tus carencias En la penumbra seré, solo un recuerdo de lo que fui costado Te echó de menos todos los días, te espero en silencio para que vengas por mí Con dulces besos no podré volar hacia donde está, en mi corazón, siempre te encontrarás Si a tu olor no se vives en ti, dame un abrazo para no volver a morir Sufrante la sola, noches con temor, hallan tus carencias Lo saídalo, lo saídalo, que te manda la mortalidad Lo saídalo, lo saídalo, que te manda la mortalidad 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 No, 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 no No, 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 no Gracias 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 Y el tiempo pasó, y la noche volví, te lo dijiste saber, tu amada murió, me encanta, las debes de morir, todo lo que te importe lo haces a ver. La noche volví, te lo dijiste saber, tu amada murió, me encanta, las debes de morir, todo lo que te importe lo haces a ver. La noche volví, te lo dijiste saber, tu amada murió, me encanta, las debes de morir, todo lo que te importe lo haces a ver. La noche volví, te lo dijiste saber, tu amada murió, me encanta, las debes de morir, todo lo que te importe lo haces a ver. Ya verás, justo a mí, justo a mí, Frankenstein, Frankenstein. Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein. Y la noche volví, te lo dijiste saber, tu amada murió, me encanta, las debes de morir, 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 me encanta, las debes de morir. No olvides de morir, me encanta, las debes 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 de morir, me encanta, las Nos presento a la banda, a la batería, el Gat Juanjo, al Valls, al señor Sanchi, un portento, nuestro solista, el Tepa Javi, y el maestro, Mario, y el que os habla, Manuel, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches hijos de la noche. Todos. En el rock and roll cabrones. Gracias. 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 Gracias.